Y NO ES UNA MENTIRA. CUANDO IBA A NACER MI BEBÉ, ESTABA DICIENDO A RAUL ASTOR, QUE EN PAZ DESCANSE, Y NO ES UNA MENTIRA, EL PROGRAMA DE CHAVO, DE CHESPIRITO, PERDÓN, SE ACABABA. Y SE ACABABA PORQUE YA HABÍA DADO LO QUE TEÍA QUE DAR. Y LE DIJE, CHESPIRITO, ESTOY OYENDO ESTO, SON PUROS RUMORES, PERA, SON MANZANAS, NOSOTROS ESTÁBAMOS CONSTRUYENDO EN EL PEDREGAL. UNA CASA. Y YA NO TENÍAMOS DINERO, SE NOS HABÍA ACABADO. Y LE DIJE, Y ME ESTÁ HABLANDO EL SEÑOR LUIS DE LLANO PALMER, PARA IRME A TRABAJAR CON EL EN EL CANAL 13. ME FUI, MI NIÑO CUMPLÓ UN AÑO, FLORINDA YA HIZO TODOS LOS PAPELES QUE YO NO HACÍAN. VOY A LA ANDI A COBRAR MIS REGALIAS, ME ENCUENTRO CON CHESPIRITO Y ME DICEN, HOLA TONY, ¿CÓMO ESTÁ CHESPIRITO? QUÉ ALEGRÍA, QUÉ GUSTO. LOS QUIERO, LOS QUIERO, LOS EXTRAÑO. SI ME EXTRAÑAS PODRÍAS VOLVER CONMIGO. PERO POR QUÉ, YO ESTOY LISTA, DÉJAME DICIERTE, YA ACABAMOS CON LAS BRONCAS DE LA CASA, YA ESTAMOS PITIENDO EN LA CASA, YA NO TENGO PROBLEMAS ECONÓMICOS. PERO POR QUÉ. ME DICE, PORQUE, FLORINDA, TIENE UN ROMANCE CON KICO, Y LOS DOS VAN PARA AFUERA. NO PUEDEN ENAMORARSE DE NADIE QUE VAYA, PORQUE EMPIEZAN LAS DIFICULTADES. Y ME DICE, RAÚL LASTOR, DE MODO QUE REGRESAS, ¿VERDÁ? CHESPIRITO ME LLAMÓ, YO NO REGRESÉ. Y DICE, PERDÓNAME, PERO NO, MANE ANTONIETA, LAS COSAS NO SONAS CÍ, Y LE PASIÓN, SÍ, Y LAS COSAS. SI TE FUISTE, TE FUISTE PORQUE QUISISTE, Y POR MAYOR SUELDO, PUES AQUÍ VAS A GANAR EL SUELDO MENOR DE TODOS, Y FLORINDA VA A SEGUIR HACIENDO LOS ESTELARES. PUES DIJE, OK. ENTREES ME QUEDÉ CON CHESPIRITO, DE ESA MANERA. EN ESAS CONDICIONES. BUENO, PERO YO SIGUI TRABAJANDO, NUNCA TUVIER UNA PORQUE ESA RELACIÓN SE ACAÓ, PERO REGRESÓ CON UNA MÁS FUERTE, CON EL DIRECTOR DEL EQUIPO. CON EL SEÑOR SEGOVIANO. DON ENRIQUE SEGOVIANO ERA EL DIRECTOR DE CHESPIRITO. Y LUEGO, YA FUE CUANDO VINO EL TERCERO. PRIMERO FUE QUIERO, LUEGO LUEGO ENRIQUE Y LUEGO CHESPIRITO. ESTUVO BIEN EL ESCALÓN. AHÍ YA FUE CON EL MÁS GRANDE. GUIAR Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCIES A YANIC SAN EN UN HOTEL DONDE ÉL TRABAJABA. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?